Ok, nos encontramos en la plaza. Ustedes ya ven el monumento, sabrán qué plaza será, pero yo no sé qué plaza es. Aquí vamos a encontrar juegos de nueva generación y juegos de colección. Pero para poder saber en dónde nos encontramos específicamente, vamos a preguntar a la gente de aquí, de los alrededores, para que nos digan y nos ubiquemos. Porque yo no sé, de repente estoy en la plaza Bolognesi, en la plaza Colón, en la plaza de armas, en la plaza Grau, ¿no? Entonces vamos a preguntar a la gente de por aquí, ¿en dónde estamos? ¿Pero por qué la sombría? Porque hay mucho sol. La sombría, ¿ustedes? Soy Mary Popp y voy a volar. No, señor, hay mucho sol y la verdad no me deja trabajar. Y tengo mi sombría. Ahora me van a vacilar seguro en el video. Pero ya, vamos. Vamos a preguntarles a las personas a ver en dónde estamos. Acá el señor también, risueño. Amigo, ¿cómo estás? Dime, por favor. No, no, sí, sí, loco, lo maña. Pero dime, dime, ven, por favor. Amigo. Bueno, tiene una cita, dice, con su caldo de gallina. Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos a seguir preguntando. Pero es una simple pregunta, ¿dónde estamos? Nada más. Acá, acá, acá. Vamos a preguntar. Amigo, una preguntita fácil, nada más. Dime, ¿en dónde me encuentro? El 2 de mayo. ¿2 de mayo? ¿Cuál es el 2 de mayo? ¿Cuál es? ¿Y por qué se llama el 2 de mayo? Algo por el 2 de combate de mayo. ¿Cómo? El 2 de combate de mayo. ¿El combate de quién? El mes de mayo. El mes de mayo. Muy bien, muchas gracias. Ok. Vamos a seguir preguntando por aquí. Ya, la primera respuesta, 2 de mayo, ¿no? A ver. ¿Y se va el señor? ¿Se va? ¿Por qué se va? Amigo, está serio. Amigo, una preguntita así fácil, fácil. ¿En dónde me encuentro? En la plaza 2 de mayo. ¿Cuál es la plaza 2 de mayo? Esta. Ya, y dime, ¿por qué le llaman 2 de mayo? Porque no sabría decirte, ya. ¿Por qué 2 de mayo? No tiene un este significado. No, no, no es 2 de mayo. ¿Y por qué le pone 2 de mayo si no es 2 de mayo? Sabe, Dios. ¿En qué lugar me encuentro? Plaza 2 de mayo. ¿Dónde es la plaza 2 de mayo? Esta es la plaza 2 de mayo. Oh, bacán. Y dime, ¿y por qué se llama 2 de mayo? Por la batalla 2 de mayo. Ah, muy bien. Hola, ¿qué tal? Dígame, por favor, ¿en qué lugar me encuentro? Plaza 2 de mayo. ¿Dónde es la plaza 2 de mayo? Acá, pues esta es la plaza 2 de mayo. Ok, ¿y por qué se llama plaza 2 de mayo? Ah, porque por ese... Por la... ¿Por el monumento? O sea, por ese monumento le pusieron 2 de mayo. Sí. Ok. Hola, ¿qué tal? Una preguntita rápida, nada más. Dígame, por favor. Hola. Se fue. Pero, ¿por qué la gente le huye a la cámara? La gente le huye a la cámara. Amiga, una pregunta. Al toque, nada más, rápida. Dime, ¿en qué lugar me encuentro? En la plaza 2 de mayo. ¿Cuál es la plaza 2 de mayo? La de acá. ¿Y sabes por qué se llama 2 de mayo? Eh, no, sabría eso. No sabes por qué. Ok, le pusieron porque le dio la gana. Sí. Ok. Hola, amigo, ¿cómo estás? Dime, ¿en qué lugar me encuentro? Eh, 2 de mayo. ¿Dónde es 2 de mayo? Ah, ¿dónde es? Aquí. ¿Y por qué se llama 2 de mayo? Ni idea, amigo. Ni idea, no sabes, turista, el señor vive en otro lado. Increíble, la verdad. Muy buenas, dime. Mano, pero tú eres argentino, tú eres el Messi, mano. ¡Messi! Amigo, dinos, ¿en qué lugar nos encontramos? En la plaza 2 de mayo. ¿Dónde es la plaza 2 de mayo? Cerca de Lima. No, o sea, ¿dónde está la plaza 2 de mayo? Es el monumento, ¿verdad? Sí. Y dime, ¿y por qué se llama 2 de mayo? Eh, no sabría decir. No sabría decir. ¿Tú eres de acá de Lima? Yo. ¿En qué lugar me encuentro? En la plaza 2 de mayo. ¿Dónde es la plaza 2 de mayo? Aquí. Ok. Y dime, ¿por qué se llama 2 de mayo? Por la fecha, conmemorando la fecha. ¿Fecha de? De la batalla 2 de mayo. Ok, muy bien, muchas gracias. Está bien. De lo que hemos preguntado, solamente dos saben por qué se llama 2 de mayo. Conmemorativo a la batalla que sucedió en el Callao en 1866, cuando los españoles querían recuperar Perú como su colonia. El militar, la gente, ganó esa batalla y votó a todos esos españoles que querían volver a tener a Perú como colonia. Y por eso, en conmemoración a ese día, 2 de mayo, que fue esa fecha, hicieron, y le pusieron el nombre, a la plaza que está aquí, 2 de mayo, que actualmente está en una especie de, una hechura para el transporte del tren eléctrico. Hay un sótano ahí, una especie de subterráneo, me parece, y todavía eso se va a ser entregado más adelante. En el pasaje Montes, o sea, todo esto es un pasaje, o sea, todo, digo, todo esto es un óvalo, y en el pasaje Montes, el cual vemos aquí, mira, ahí están los caballitos, justo los caballitos vienen a resguardarnos, parte de la seguridad de Lima, ahí están los caballitos, ahí está la caballería de la Policía Nacional del Perú, siempre resguardando acá, acá no tengo, yo tengo un temor, porque estoy grabando, no pasa nada, porque estoy recontra seguro. Ahí está, caballito, acá los caballitos. En el pasaje Montes se encuentra ubicado el lugar que vamos a visitar, donde se encuentran juegos de colección, y juegos de nueva generación. ¡Acompáñame! Ok, esto es Enrique Montes 150, o sea, difícil de perderse, ¿no? Enrique Montes 150, ok, ahora sí, vamos a ir a la tienda. ¡Vamos para allá! Una galería espaciosa, y luego entramos y volvemos hacia la mano derecha. Continuamos, hay bastantes artículos de música, música de todo sentido, ¿no? Andina, instrumentos andinos, instrumentos modernos también. O sea, que si tú querías formar tu banda, acá tienes todos los instrumentos. ¿Y ahora por dónde? Seguimos de frente. Este es un mapa, la verdad, un mapa muy interesante, y seguimos viendo bastantes cuestiones de música. O sea, acá cualquiera que venga y diga, ¿cómo es posible que acá venda videojuegos? Acá vende puro piano, flauta, tambor. No, sí, sí se puede. Y acá, señores, y acá la encontramos, como si fuese un oasis en el desierto. Pero es algo como un lunar, pero acá venden videojuegos. ¡Increíble! Y se llama, bueno, acá dice Heart of Chapa Tu Mando, ahí está el nombre. Chapa Tu Mando, con la figura de Mario Bros. Al costado vende figuras de colección, ¿no? Miren, interesante figuras de colección, ¿no? Miren cómo se han desarrollado la industria de la ventas. De, ¿no? Este artículo de instrumento, de música, y su figura de colección. Ok, entonces, ustedes vienen acá. Ustedes vienen acá. Y ven la foto de Mario, enorme foto de Mario. Y nos vamos para arriba. Y aquí estamos, el Chapa Tu Mando. Este, esta tienda experta. Miren, por ejemplo, tenemos ahí ediciones de colección alucinantes. Figuras de Dragon Ball. Tenemos videojuegos. PlayStation dorada de oro. Ediciones de colección Gran Turismo. Tenemos también Cyberpunk. Este es un videojuego de nueva generación. Edición de colección. Tenemos mandos. Tenemos más figuras. ¡Increíble! Vamos a hablar con el responsable de esta situación. Nos encontramos aquí con el responsable de Chapa Tu Mando, el señor Milton. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Qué tal, Siu? ¿Qué tal? Gracias por la visita acá. No, gracias a ti por venir a la puerta y poder ver todas estas ediciones. La verdad, espectaculares. ¿Qué más nos puede decir? Aquí vas a poder encontrar todo tipo de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 actuales y retro. Vas a poder encontrar. O sea, las personas coleccionistas que están buscando ese artículo imposible de ubicar, ¿lo puede ubicar en dónde? Aquí, en Chapa Tu Mando. ¿Y qué más, mi estimado Milton? Vamos a encontrar aquí en Chapa Tu Mando. Aquí también vas a poder encontrar Super Fánico. Vas a poder encontrar Dreamcast. Desde los caseros, cartuchos. Vas a poder encontrar todo relacionado al mundo retro, Siu. Ok, entonces todo lo que es coleccionismo puro y duro de figuras de acción, videojuegos, lo vas a encontrar aquí. ¿En dónde? En Chapa Tu Mando. ¿Qué te parece si iniciamos el recorrido? Dale, vamos. Muy bien chicos, les comento que se queden hasta el final del video porque nuestro amigo Milton de Chapa Tu Mando nos ha prometido un espectacular sorteo. Así que estén atentos. Muy bien chicos, muchas gracias. Muy bien. Muy bien individual. Muy bien. Muy bien. Milton, es que esta es la Playstation FAT, ¿verdad? La FAT y completa con caja. Con el mando original y la caja. Dime, esta caja no es repro, no, es la original. Acá tratamos de vender todo original, Siu. Porque hay lugares en donde te copian la caja y las personas que de estos negocios te lo dicen, no, esta es la caja original. Tú me dices que esta sí es original. Hay algunos negocios donde no te dicen que la caja es original, te la venden con una caja réplica. Acá tratamos de vender las consolas con caja original. ¿Vuelve a repetir el precio para toda la gentita? Volvemos a repetir, 250 soles. Ok, 250 soles entonces la Playstation 1 original con caja. Ok. Bueno, miren que ve mis ojos, ahora estamos con la Playstation 2 y la edición dorada y tenemos también la edición azul, tenemos Ratchet & Clank, tenemos otra versión media plomita, tenemos los Dual Shot. Acá está nos un poquito más mi estimado Milton. Acá tratamos de traer las novedades de edición, Siu. Nuestra tienda se caracteriza por traer edición de colección. Acá tenemos una dorada, la Gundam, la clásica de Japón. Esta la tenemos a un super precio. ¿Por qué le dicen la Gundam? Es respecto al juego. Ah, al juego. Al juego, al juego, al juego. Al juego de Gundam que es muy famoso ahí en Japón. Ah, y viene con la caja, pues no, en la caja dice Gundam y toda esta situación, ¿no? Y viene de color dorado y todo, ¿no? Y dime, ¿qué más viene? Viene con la memoria. La memoria de Gundam, viene con la base de Gundam, acá, original, y viene con dos mandos dorados. ¿Dos mandos? ¿Por defecto vienen dos o solamente uno? La caja dice dos mandos. Ah, mira, la primera vez que veo que Playstation da dos mandos, o sea, porque después ya comenzó a dar solamente uno, ¿verdad? Solo mandos. En la caja, una sola caja pequeña, ¿no? Como podemos ver acá. Ok, y ahora tenemos esta versión de Ratchet y Clank. Esta Ratchet y Clank, esta es, ah, también es una edición de color azul, ¿no? Más o menos, ¿no? Claro, en buen estado de conservación, como tú lo puedes ver acá. Oye, está bonita esta consola. Mira, hacemos un zoom ahí, está preciosa. Igual que la dorada, también hacemos otro zoom ahí. También está preciosa la consola de Playstation 2. Son ediciones de colección con caja original, ¿ah? Ojo, ¿ah? No son cajas repro. Y viene con su mando. En este caso vienen dos mandos. Y aquí viene uno o dos. Solo uno mando. Un solo mando viene salido en esta edición, ¿no? Y miren, a ver, por favor, muestranla en pantalla. Ese es el... Antes venían así los juegos de Playstation 2. Ahí está. Ábrelo, por favor. Muestranlas en pantalla. Elegar un poquito más. Elegar un poquito. Ajá, ahí, ahí. Y viene con el manual. Miren, con su manual y a colores. Ahora todo de blanco y negro. Y eso, que ahora ya ni viene siquiera de manuales. Ahí está Ratchet y Clank, el disco. El disco original con todo el manual. Que es difícil de encontrar con el manual. Sí, sí, es difícil de encontrar. Ahí está todo bien. Está en perfectas condiciones, ¿ah? Es como que si hubiese salido ayer y a que estuviera de frente acá en la máquina del tiempo, en Chapa a tu mando. ¿Qué más tenemos, mi estimado Milton? Tenemos una edición de colección, la Perla & White. ¿Cómo se llama? Perla & White. La Perla, Perla Blanca. El color es muy bonito. ¿Y cómo es esa situación? ¿Con caja, mando? Esta viene con la caja. ¿Ahí muestra la caja, por favor, saca por favor esto. Ahí está la caja. Ah, mire qué bonito. Ahí está dice, ahí dice. Perl & White. Ahí está. Ajá, en perfecto inglés. Es que es Perla Blanca, obviamente, ¿no? Y acá está su mando blanquito. Claro, claro. Lo tenemos en buen estado con su caja original. Y ya saben que si vienen por el canal de Siu, la vamos a dejar a un super precio. Ya saben, chicos, ¿ah? Un super precio por la consola Perla & White. Si vienen por acá, si dicen por... ¡Vengo parte de Siu Gamer! Listo, ya está. Bueno, continuamos con las ediciones de PlayStation 2 y vemos la PlayStation Recontra Super Archis Ultra Sling. Esta es la Super Sling. Esta viene con su... Su llavero. ¿Qué es ese llavero, mano? Recién veo en mi vida. ¿Qué es eso? Es un llavero bien bonito de la edición del Final Fantasy. Y está completo. Y encima tiene la memoria del Final Fantasy. Personalizada, ¿no? Final Fantasy. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, mira, ahí está. Oye, qué bonita, ¿no? Mire, y esta base es mejor que la PS5, ¿ah? Sí, sí, muy buena. Oye, está bonita. Y bueno, y la caja. Ahí está la caja. Póntame la caja, por favor. Ahí está la caja original de Final Fantasy. Final Fantasy. Final Fantasy, ¿qué número es ese? 12, ¿no? Sí. Final Fantasy 12. Ahí está. Y con su llavero, con su memoria personalizada. Sumando en buen estado. Sumando en buen estado y bien conservado la caja, ¿no? Con todos sus accesorios y sumándoles de la época. Algo que tengo que recalcar en este negocio de Chapa Tu Mando es que veo los artículos en muy buen estado a pesar del tiempo transcurrido. Así que si ustedes desean comprar, van a comprar un producto realmente en muy buen estado. Muy bien, ahora nos encontramos en el apartado de la PlayStation 3 y veo bastantes novedades. Cuéntanos un poquito más, mi hermano Milton. Aquí estamos con la PlayStation de edición de colección japonesa. Esto no salió en América ni en Estados Unidos. En esta edición de acá de Final Fantasy, la de Nino Kuni, tenemos acá y la tenemos acá, la hermosa, la Yakuza. Ay, 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 la Yakuza. Ajá. Ediciones que no llegaron, dices, aquí a esta parte de... No, que salieron en Japón. No salieron en otro más. Ah, solamente fueron distribuidas en Japón para público nipón. O sea, para público americano, latinoamericano, no vino nunca. No llegó la Nino Kuni. Ah, mira, y acá la podemos... O sea, los coleccionistas que jugaron en Nino Kuni pueden comprar su edición de colección. ¿Y qué viene? ¿Viene también el juego? Viene con el juego también. Viene con el juego, viene la caja original, vienen los soportes, también viene el mano original. En muy buen estado. Oye, pero está... Mira, 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 viene la cámara, por favor. Miren, miren ese estado. Es impecable, impecable el color y el brillo que todavía tiene. Miren, porque estamos hablando de una consola realmente ya, pues, este, que tiene más de cuánto, el PlayStation 3, más de 15 años atrás, ¿ah? Miren, y está como nuevo, ¿ah? Parece que el que lo compró, no sé, tenía que venderlo porque tenía que pagar una deuda, ¿no? Y terminó al final acá en Chapa Tu Mando, en Perú. Bueno, ¿qué más? Vaya, vaya, mira, acá veo a Metal Gear Ryzen, tengo a Gran Turismo 5, PlayStation 3 de colección, tengo la PlayStation del Hombre Araña, ¿ah? La de, la, la, la FAC, la que salió primerita aquí y llegó a Polos Azules al precio de mil dólares. Señor Milton, cuéntenos más. Acá tenemos algo curioso, este, Siu, acá tenemos una PlayStation 3 que es retrocompatible. Esta te lee PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. Y después la sacaron de circulación y las demás ya no podían leer. Ya no podían leer, ya. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasó eso, mi estimado Milton? Dino, vamos, vamos, dilo. No, pregúntense eso porque no sé. Bueno, bueno, no, pero además la, la demás consola ya le quitaron ese, esa retrocompatibilidad, pero que solamente la tenía la primera PlayStation 3 con el diseño de la letra del Hombre Araña, ¿no? Y es bien, yo tuve esa consola, muy bonita, el color, este, brilloso, ¿no? Tipo piano, está simpática, esta vez, para mí, ¿Esta era de cuánto? Era, había modelo de 40 y de... 60. De 60 GB, ¿no? 60 GB, 60 GB. ¿Con qué viene esto? Esta de acá viene con dos mandos, viene con la caja en perfecto estado y con el juego, ¿no? De la caja. Ok, ¿qué más tenemos, mi estimado? Tenemos acá también la PlayStation Slim, la evolución de esta Play, la FAT, en muy buen estado, el de Gran Turismo, ¿no? Que viene con todo el juego. Ah, viene con el Gran Turismo 5, ¿no? Gran Turismo 5, ¿no? Y la caja en perfecto estado. Mira la... No, mira, mira esa, mira, mira, por favor, mira esa cámara, mira, mira esa... O sea, no hay ni una rayadura, no hay... Yo ni tocarla, ni tocarla, por eso que está totalmente acá con vitrina, todo, ¿no? Bien, bien conservado, con muy buena puesta en escena, me parece que está en un estado 10 de 10. Continuamos. Pasamos para acá, para la Super Slim en PlayStation 3. Esta es la Metal Gear, en muy buen estado, mira, Siu. Puede ver el estado del mando y el mando, algo peculiar de este mando es que es transparente. Sí, sí, veo sus motorcitos ahí. En muy buen estado también. Esta la tenemos a un super precio y si vienen por el canal de Siu, esta la vamos a dar a buen precio. Ay, 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 buen precio promete acá el señor Milton de Chapa Tu Mando. Mira, Metal Gear Ryzen, mira, esa caja está impecable, esa consola, el mando. Increíble, la verdad, los artículos que podemos encontrar acá en Chapa Tu Mando. Continuamos la evolución, hemos empezado este recorrido con PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Y ahora nos encontramos con PlayStation 4 en varias versiones, la PlayStation 4 FAT y la PlayStation 4 Pro edición de colección de Star Wars. Y además de The Stranding. Cuéntanos más, Miss Malo Milton. Acá tenemos todas las ediciones de Pro. Tenemos el God War, que es muy bonito el mando. También tenemos acá el The Stranding. El The Last of Us. El The Last of Us. En muy buen estado, como puedes ver acá. Y acá tenemos también esta edición, que nos ha llegado bastante cantidad esta edición, que es muy pedido por acá. Los clientes que llegan nos piden mucho esta consola. La vamos a dejar en 1,500 soles. Ay, 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 señores. 1,500 soles, la edición Pro. Pero no hablamos solamente que la consola Pro, que es mucho mejor que la FAT, porque aumenta un poco más la velocidad de fotogramas. Y amplía mejor la resolución de la imagen. Sino que es de colección, que es el The Stranding. Y a un súper precio. ¿Cuánto me dijiste, Miss Malo? 1,500. Ojo que acá, en la mayoría de tiendas, te van a vender solo la consola. No te venden la caja. La caja la venden aparte. Acá la vas a poder encontrar con todo y caja completa. Me parece perfecto. Mira, mira, también está impecable. Es una Pro, ¿verdad? Está bonita. El mando del God of War. Está muy chévere. Luego, esta edición es de Master Hunter. También es una Pro. Y también tiene el mando personalizado de Master Hunter, que también lo vas a encontrar en Chapa Tu Mando. Luego, tenemos esta edición también Pro de Star Wars. Con la caja original de Battlefront 2. Tenemos esta edición. Esta es la edición de Last of Us. Luego, acá tenemos una color blanco, ¿no? Esta de color blanco, ¿tienes una edición especial? No, no. Esa es la edición blanca. Simplemente blanca. De un terabyte, ¿no? De un terabyte. Un terabyte, ok. Y ahí tenemos más cajas, ¿no? Tenemos varias ediciones acá también. La de Dragon Quest. Monster Hunter. Monster Hunter. Tenemos de Final Fantasy. Final Fantasy, ok. Tenemos bastante cantidad de unidades. Y vaya, vaya. Mira lo que me he encontrado aquí en Chapa Tu Mando. Mira, esta es la primera vez que veo esta edición de Metal Gear Solid V. Mira esa edición de colección de la consola PlayStation 4. PlayStation 4. ¡Wow! Me gusta, me encanta, me aloca, me fascina. Mira. Mira este diseño mate, brilloso, color rojito, con negrito, con dora, con una especie de cinta dorada. Cuéntanos, mi estimado. Esta de acá la tenemos en caja, completa, con el mando original y en un muy buen estado. Ojo que está con el sello de seguridad de la consola, ¿no? ¿Qué me quiere decir con sello, Silvia? ¿Jamás ha sido violada? Jamás ha sido tocada ni manipulada. O sea que está totalmente, digamos, pues, este, original. Está en estado original, así que... O sea, tú me estás diciendo que no le ha metido mano, no ha sido malogrado, no ha sido reparado, mejor dicho, no ha sido reparado, está en estado totalmente de fábrica, ¿ok? Esta la tenemos en 1200 soles todo el mes de enero, con todo el mando original. Y, ojo, que le damos un año de garantía por la consola y seis meses de garantía por el mando. Oye, pero está bonita esta consola, la verdad. Mira, la verdad, si yo supuese un soñar radical, ¿no? Me la llevo, ¿no? Pero como no es así, ahí nomás la dejamos para ustedes, señores. Y ahí veo una de Call of Duty. Cuentan, esa de Call of Duty, todos los colores así. Call of Duty, creo, Black Ops 3, ¿verdad? Claro. Esto nos ha llegado 20 unidades. Tenemos en stock para 20 personas. Lo vamos a dejar hasta en 1100 soles. Está en el modelo FAT con el mando original. Pero qué bonito mando. Con el mando original, ¿no? Ojo que también está con el sello de seguridad, o sea, completo. Y aparte que le damos con el juego, ¿no? Que es el juego de la caja. Sello de seguridad, ese es algo nuevo, ¿ah? Ese es World Premiere para mí, la verdad. Porque por lo general me dicen, no, que ya, no le vayas a sacar la cinta de atrás porque ya pierde garantía. Y la cinta es el logo de la tienda, ¿no? Pero en este caso es de fábrica. Virginal, de la misma Sony. Increíble, la verdad. Aquí vas a poder encontrar también este modelo de acá, que es muy buscado por los coleccionistas. Este de acá es el Dragon Quest de un terabyte. Acá, como puedes ver acá, la consola está en muy buen estado de conservación. Ya lo veo. Todo es un común denominador de esta tienda, que todo está en un buen estado. También vas a poder encontrar también el mando, que está en muy buen estado de conservación. Con todos los sellos de seguridad de Sony. No nuestro sello, de Sony. Por este lado también vamos a poder ver de acá esta consola, que es muy, muy pedida también acá por el mercado. También lo vas a poder encontrar en el mando, en muy buen estado de conservación. Que muchos piden eso, ¿no? Que esté en muy buen estado. En otras tiendas vas a poder encontrar gastado, deteriorado. Rallado. Rallado. Con el sticker de sello de seguridad, sin sticker. Pidojuegos Pepito. Y ojo, que es difícil de encontrar con la caja. La coleccionista siempre pide la caja, que esté en muy buen estado. Claro, porque la caja le da un valor agregado a la inversión del coleccionismo. Es por eso que nosotros tratamos de traer las consolas en caja. No traemos sueltas. Algunos me piden que quieren la consola suelta. No traemos sueltas. Traemos todas en caja. Me parece muy buena la política de chapa a tu mando. Por este lado de acá, esta es una consola de colección que no es muy visible. Es el mercado peruano, ¿no? Por la caja, la edición de la caja. Disculpa, Mito, pero es la primera vez que veo esta edición aquí en una tienda o un negocio. Es la Kingdom Hearts, ¿verdad? La Kingdom Hearts. Hemos traído bastantes unidades de esta consola, ya que nos han pedido mucho. Está en muy buen estado. El coleccionista lo quiere en muy buen estado y con el sello, ¿no? Muchos nos reclaman también la caja. Que la caja esté en un buen detalle, el color, ¿no? Ya que la mayoría de cajas que vienen, vienen decolorado, ¿no? No tienen el color. Vaya, ahora nos encontramos con una consola que... World Premiere. World Premiere para mis ojos. World Premiere para mi canal. ¿Qué es esto? Esta es una de Dragon Quest, pero en modelo FAT. Hemos traído estas consolas al pedido del cliente, ya que esta consola viene con la caja. Y viene que... Algo muy curioso de esta consola es que viene con la caricatura del Dragon Quest, ¿no? De la gota. Y también el mando en perfecto estado de conservación, ¿no? Como puedes ver. ¿Esa gota que tú dices es ornamental o tiene alguna función? No, no tiene ninguna función. Es un diseño de la consola, ¿no? Oye, pero es la primera vez que veo que una consola tiene algo así, como si fuese, pues, un adorno, ¿no? Que va más allá del modelo de la consola. Claro, es muy peculiar. Nos piden mucho esta consola, ya que está con acá, como puedes ver acá. Dale zoom, métele zoom. Que tenga el código, ¿no? Muchas consolas vienen, pero sin esto. Gastado. Pero esta de acá viene con todo este código. Para el coleccionista, ¿no? Ok, muy bien. O sea, el código lo dice que es una consola, obviamente que con numeración limitada, ¿no? De la fabricación limitada. Ok, la verdad que increíble. Ese Dragon Quest Heroes lo puedes encontrar aquí en Chapa Tu Mando. ¿Qué más tenemos, mi hermano Milton? Acá tenemos el Gran Turismo. En PlayStation 3, el Slim, ¿no? Con todo su mando original. Este mando también está en muy buen estado de conservación. Y esa de acá viene con el juego. Con el juego. Puedes ver. En muy buen estado de conservación también. Con su caja, ¿no? Esta la tenemos en promoción. La vamos a dejar en mil soles. Oye, esa edición de Gran Turismo Sport está simpático. Viene con la caja original. Viene con el juego. Viene con su propia caja. Y la consola dedicada a Gran Turismo. Y el mando también dedicado a Gran Turismo. Bueno, ¿cuánto cuesta? Mil soles. Si vienes por parte de Siu. Ya saben, ¿ah? Código SiuGamer, una loquita. El Gran Turismo Sport. ¿Qué más? Otra edición de colección simpática es el Final Fantasy Type 0. Cuéntala su más, Milton. Esta es muy buena, muy buena. Mira la caja. En qué estado está. Y mira el mando, ¿no? Que está en muy buen estado. Esta nos piden mucho. Nuestra tienda nos caracteriza por atraer bastante estas consolas, ¿no? Nos piden mucho acá a nuestros clientes. Por el estado de conservación que también traemos acá, ¿no? En muy buen estado, ¿no? Bastantes coleccionistas de Final Fantasy, ¿no? Muchos coleccionistas, Siu. Muchos coleccionistas que nos piden, ¿no? Tráeme esta consola. Pero la quieren en muy buen estado. En otras tiendas vas a encontrarla suelta. Y bien deteriorado. Acá la traemos en muy buen estado, Siu. Suelta y en bolsa negra. Aquí con caja original. Me parece perfecto. Muy bien, ahora nos encontramos en el área de Nintendo Wii. Cuéntanos más, mi estimado Milton. Mira, acá hemos traído gran cantidad de Wii. Hemos traído más de mil unidades de Wii. ¿Mil unidades? Nintendo Wii es la consola más vendida ahí en Japón, ¿no? En cualquier lado vas a poder encontrar estas Wii. Punto y aparte, Milton. Hay bastante gente aquí en el Perú que todavía sigue comprando consolas de anteriores generaciones. Dime, ¿es por coleccionismo o porque también la siguen usando? No, porque es algo que lo retro, ya puedes cargarle todo acá. Ya no es necesario de estar comprando varias consolas, ¿no? Ahora acá en Perú ya acá lo flashean, lo chipean, ¿no? Y una opción muy peculiar que hay acá es por el precio también. El precio. Porque ahora la puedes encontrar acá en muy buen precio y tienes todas las consolas en uno solo, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos mando de Mario ahí? Tenemos acá también la Wii de colección, la de Mario Bros. En muy buen estado de conservación. Como ves, la consola está bien. Y aparte que damos garantía de un año, Siu. Eso es recalcar. ¿Garantía de un año? A todos tus seguidores. Que damos garantía de un año por consola. Aparte que por mando te damos seis meses de garantía. Así que si te falla algo, la Wii, tú lo traes, te lo cambiamos. Acá nada a tu suerte. No, nada a tu suerte. Acá vas a comprar con garantía, ¿no? Con garantía, encha para tu mando. Perfecto. Mano, tengo... Vengo por aquí y veo los juegos de Xbox. Tenemos gran cantidad de Xbox, de juegos. A muy buen precio. Si vienen en parte de Siu, ya saben. Mándate un precio, mano. Mándate un precio. 25 soles. 25 soles el Street Fighter. El Street Fighter. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera 25? Tenemos, vamos a... Borderlands. Gran cantidad de... La Division 2. Tenemos ahí Army of 2. Ahí está Borderlands, Street Fighter. Hay más juegos. Bad Company. Mira. Va a llegar una gran cantidad. Mira, ahí está. Container de Xbox 360. Así que coleccionista de Xbox 360. Xbox One también hay, ¿no? Claro, tenemos 2 One. Ahí está, ahí está. Xbox One. Tenemos este... Tenemos varios títulos. Muy bien buscados. Están Ocean. Ahí está. Tenemos también. Mira, Lax Rehman. Esos juegos son antiguos. Lax Rehman. Ahí está. Destiny. Destiny 2. The Division. Este juego de acá, uno medio oriental. Este de acá. Este también es un juego de colección. Ahí está. Este es un juego de colección. Es uno de los primeros juegos RPG roll de japoneses que se publicaron en la Xbox 360. Y están aquí. Uy, tenemos juegos bastantes. Juegos de PlayStation 2. Mírenme. Tenemos juegos bastantes de PlayStation 2. Tenemos Dragon Ball. Tenemos el puño de furia. Creo que se llama. Harry Potter. Gran cantidad. Gran cantidad. ¿Y el título varía el precio según el título? Si vienes con el código de Siu, lo vamos a dejar hasta en 25 soles. 25 soles, señores. Juego de PlayStation. Aproveche. Aproveche. Tenemos juegos de PlayStation 2. Tenemos juegos de Wii. Acá también tenemos bastantes juegos de Wii. Juego de Wii también. Si vienes con el código de Siu, lo vamos a dejar en 25 soles. O sea, tú tienes que venir acá y explorar, sumergirte y puedes encontrar ese título que tanto se estaba buscando. Luego tenemos juegos de PlayStation 3 también. También tenemos juegos de PlayStation 3. En 30 soles. 30 soles, señores. Variedad. Originales y con el manual del juego. Veo Grand Theft Auto también. Ahí abajo. Ah, también tenemos bastantes. FIFA 17. Ahí está para sortear. Eres una basura. Y acá vemos también juegos de PlayStation 1. Vaya, vaya, vaya. Miren, ahí está Mega Man 6. Rock Man 6. Está también Drago Dance Revolution. Está Metal Slug. Según tengo entendido, está muy buscado, ¿no? El código Verónica. El Biohazard. Ese es este japonés, ¿verdad? El Biohazard, el último escape. El Generación GTG 0. Vaya, ahí están. Los precios van aumentando según el título. Luego, acá tenemos más de PlayStation 1. Gran Turismo 2. Tenemos juegos de autos. Tenemos Ajime no Hippo. Crash. Ese Crash japonés. Ese Crash japonés con la portada japonesa. Tenemos acá más Crash japoneses. Esos que nunca llegaron por la portada. Era totalmente loco los ojos. Sobre todo, miren, los ojos. Eran muy distintos a los ojos occidentales. Y miren, acá hay más. Estos de también PlayStation 1. Claro, tenemos Biohazard, tenemos Gran Turismo. Tenemos Gran Turismo. Tenemos gran cantidad, ¿no? Esta la estamos dejando en promoción. Esta la vamos a dejar en 50 soles. Dos discos. ¿Dos por 50? Dos por 50. Dos por 50. Aprovecha el combo. Perfecto. Aquí, coleccionista. Lo de Crash lo vamos a dejar en 40 soles. 40 soles el juego de Crash. Parece perfecto. Miren este juego de Winning Eleven. El de Konami. Winning Eleven 2000. Ahí está la televisión japonesa. Ok, aquí la reputación de la tienda se ve plasmada en realidad con los mandos que vemos a continuación. A ver, cuéntanos más, Milton. Acá la tienda se caracteriza por traer la gran cantidad de mandos. Traemos de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil. Hasta hemos llegado hasta diez mil mandos. No, diez mil mandos. No, me estás floreando, mano. Por contenedor, diez mil mandos. O sea, tú distribuyes a todos los sitios. Grandes tiendas nos han venido a comprar gran cantidad de mandos. Acá, como puedes ver acá, tenemos todos los colores. Tenemos. Color rosadita, inclusivo. Ojo, blomo, blancos, amarillos. Pero amarillo de viejo o amarillo de amarillo? Amarillo de... Porque hay una tienda donde venden puro mando amarillento, betusto, usado, oxidado, mano. No, estos son de verdad, de fábrica. Son del Nano Kuni. Del Nano Kuni. Ah, del Lino Kuni. Ah, ya, perfecto. Acá también tenemos mandos de Play 4. Gran cantidad de mandos de Play 4. Y si vienen por el código de Xiu, acuérdense de esto, ah. Lo voy a dejar en 110 soles. 110 soles es el mando rojito, el mando de PlayStation 4. Ojo, que son los originales y en el modelo B2. Originales, ah. Todos funcionables, ¿no? Funcionables con seis meses de garantía. Cualquier mando. Muy bien. ¿Qué más? Ah, mando de Nintendo también hay por allá, ¿no? Mando de Nintendo, el clásico. Luego acá tenemos más mandos. Estos son mandos de Play 4, ¿no? Acá, en esta parte de acá, tenemos mandos de colección. Ojo, que también la tienda se caracteriza por traer mandos de colección, ¿no? Como estos colores, ¿no? También tenemos el alterno del Spider-Man. Tenemos los colores dorados. Tenemos el rosado. Y si vienen por la parte de Xiu, yo les voy a dar un buen descuento de estos mandos, ¿no? Que son difíciles de encontrar, ¿no? Siempre lo controlas en consola o bien gastados, ¿no? Acá lo tenemos en muy buen estado de conservación. Sí, ya veo. Están muy buenos estos mandos, ¿no? Claro, son de colección. Están muy chéveres, ¿no? Y esta parte de acá también tenemos mandos de Play 5. Teníamos gran cantidad de mandos de Play 5. Le hemos dejado en 160 soles. Pero se nos ha agotado por campaña navideña, ¿no? Pero ahora nos está llegando gran cantidad de mandos de Play 5. Sí, vemos también mandos de Play 5, Play 4, Play 3, Nintendo. ¡Wow! Acá en verdad hay una cantidad enorme de mandos. Si se me logra tu mando, si quieres un mando adicional, si quieres el mando para tu amigo, si quieres el mando para regalos, si quieres el mando de colección, si quieres el mando que estás buscando, ¿en dónde lo puedes encontrar? Aquí en Chapa tu mando. A mí me encanta, me fascina, me aloca la figura de colección en cuanto a los animes, a los cartoons, a los videojuegos. Y aquí en Chapa tu mando encontrarlos no es una excepción porque lo vamos a encontrar aquí. Y miren la belleza que nos encontramos con estas figuras realmente espectaculares. Tenemos figuras de anime, tenemos figuras de Toy Story, tenemos figuras... A ver, esta es la de Ultraman, Ultras 7. A ver, Milton, debes saber un poco más de esta situación. En esta parte de acá vas a poder encontrar muchas figuras de colección en estado original, Bandai, Van Presto, ¿no? Tenemos sueltas y también tenemos en caja. Acá vas a encontrar las figuras desde 60 soles, Siu. Desde 60 soles vas a poder encontrar tu figura en buen estado de conservación. También tenemos figuras de Dragon Ball, ¿no? A ver, ¿esto de qué marca es, mi estimado Milton? Estas son marcas Van Presto, japonés, en un muy buen estado de conservación. Se ven realmente espectaculares. ¿Y más o menos cuántos centímetros de altura tendrán? Entre 18 y 20 centímetros. También tenemos figuras de 30 centímetros y de 40 centímetros. Así que todo va a variar por el peso y el tamaño. Ok, ahora, algo particular que he visto es aquí. Estos son muñecos japoneses, ¿no? De la cultura japonesa. De la cultura post japonesa. A ver, cuéntanos un poquito más. Estos peluches son de la cultura japonesa. La vamos a dejar a buen precio y buen material. La vamos a dejar entre 40 soles. Mira, inclusive acá está el gatito de la suerte, ¿no? Me supongo, ¿no? Este es el gato de tu mejor amigo. Gatito, ya. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te vale este gatito? Ese la vamos a dejar en 50 soles. Oye, está bonito. Sí, con su gorrita de plástico. O sea, accesorio entre peluche y plástico. Este de acá, este que es el pinpollo japonés. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te vale? Ese la voy a dejar en 40 soles. 40 soles. Está bonito, ¿ah? Está bonito para, no sé, para un sorteo, para un regalo. Algo realmente nuevo, ¿no? Peculiar, simpático. Mira, está Majin Boo. Qué bonito ese Majin Boo está al final, mira. Fotógrafo, increíble. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te vale? Ese Majin Boo lo vamos a dejar en 60 soles. 60 soles, ok. Acá también veo más figuras. ¡Wow! Está chambeando mi camarógrafo, la verdad. No, sí, sí. Quiere menú, cena, desayuno. Increíble. ¡Wow! Increíble, esta vitrina. ¡Wow! Miren, todo. Arenales quedó chico, ¿ah? Señores, Arenales quedó chico, la verdad. Este es el nuevo Point, aquí en Chapa tu mando. Aquí en la Plaza 2 de Mayo, en el pasaje. Enrique Montes. Enrique Montes, claro. 119, todo el trayecto ahí está en el video. Miren, cuántas figuras increíbles. Todos los amantes de Dragon Ball. ¿Y este robotito? Este robot es completamente japonés. Esto lo utilizaban en las tiendas de supermercado para que te reciba, ¿no? Te reciba. Esta la vamos a dejar. Vamos a sortearla en tu canal. ¡No! ¿En serio? A ver, explícame cómo es esta situación. ¿Cómo que bota humo? O sea, lo que vende es su humo, mano. ¿Qué pasa? A ver, a ver, explícame, explícame. Este de acá bota humo por esta parte de acá. Por la parte de la cabeza. ¿Ya? Pero no está funcionando, ¿no? O sea, ya no bota humo ya. Somos un técnico japonés. O sea, directamente de Japón. Oye, ¿qué? Mano, la mano ahora peruana de Paruro. ¿Qué pasa? La mano de la Malvina. ¿No puede hacer nada? Hemos solicitado eso y no lo pueden porque el sistema es muy difícil de... Ah, mira, pero solicitamos a la gente de Siu Game. De repente, mi estimado Barbarux, de repente lo arregla, ¿no? A ver, ¿qué hace? ¿Bota humo, se mueve? Bota humo y camina. Camina y mueve los brazos. Pero, sí, camina y mueve los brazos. Camina y mueve los brazos. Esa pila, batería. Una batería. Ya, y se prende su lucecita. Claro, prende la luce de acá. Ese es el cargado. ¿Ya? Un tipo de cargado, ¿no? Estos utilizaban mucho los japoneses de acá, ¿no? Uy, qué bonito. ¿Y cómo va a ser la cuestión? ¿Un sorteo, entonces? Tú dices. Vamos a sortearlo. Ya, y... Ok, entonces, señores, quédense al final del video para decirles cómo va el sorteo del Roboc sin humo. Ok, señores, me acaba de confirmar que el sorteo era puro humo, así que no pasa nada. Muy bien, llegamos al final del video y lo prometido es deuda. Chapa tu mando nos va a ofrecer tres espectaculares mandos. Un mando de PlayStation 2, un mando de PlayStation 3 y un mando de PlayStation 4. Para ganártelos es totalmente sencillo. Solamente tienes que comentar en la caja de comentarios por qué deseas ganarte uno de estos mandos. Recuerda que es un mando por persona y además tienes que seguir la página de Chapa tu mando en Facebook, el cual lo voy a colocar en el detalle de este video. Ahí consignaré el enlace de Facebook de Chapa tu mando. Recordarles que el sorteo será este próximo 2 de febrero de este 2024 que recién comienza a las 9 de la noche en el programa inaugural de Farándula Gamer Pura y Dura. Así que, muy buena suerte para todos. Y recuerden que estos artículos de colección de anterior generación, consolas realmente alucinantes que hemos visto en este video, figuras de acción, accesorios, hemos visto cartuchos, juegos, realmente espectacular lo que hemos visto. Y creo que todavía hay más, pero no ha alcanzado mucho tiempo. O sea, necesitamos más tiempo para hacer mucho más video. Una parte 2 de la tienda Chapa tu mando. Recuerda que todo lo visto, y seguramente vas a encontrar mucho más, lo puedes encontrar en la Plaza 2 de Mayo, en el pasaje Montes, 150, segundo piso. Así como hemos hecho la ruta en el video, así tal cual vas a encontrar a Chapa tu mando. Y recuerda que tendrás un descuento exclusivo con el código SUEGAMER. Muchas gracias por su atención, y nos vemos en otro, si Dios quiere, en otro próximo video.